La gestión de las metas intermedias se puede enfrentar a diversas situaciones problemáticas que impiden que las mismas se logren en los tiempos previstos. A estas situaciones se les denomina restricciones, las cuales conllevarán un pedido de reprogramación de fechas en todas las metas intermedias afectadas. Al igual que las alertas, las restricciones podrán ser registradas por el responsable de meta intermedia o por el responsable de la meta. Para gestionar las restricciones que el responsable de meta intermedia le ha derivado, en el tablero principal identifique la columna que corresponde a su ámbito de responsable de meta. Ingrese a las restricciones y observe que aparecerán las que están en estado en proceso o sin revisión, así como la meta intermedia que se ve afectada. Ingrese a una de ellas. Tome conocimiento del título, la descripción y propuesta de nuevas fechas que fueron registradas por el responsable de la meta intermedia. Si usted considera que las fechas propuestas no son las adecuadas, modifíquelas en este campo. O si considera que hay otras metas intermedias que se ven afectadas, agréguelas y ponga una nueva fecha de término. Si corresponde, en reporte de acciones diligencia las acciones tomadas, las cuales quedarán acumuladas en el histórico para futuras consultas. Debido a que los cambios de fecha pueden afectar el cumplimiento de los compromisos del gobernador, es el centro de gobierno el responsable de cambiar las fechas o el alcance de las metas intermedias. Por eso, las restricciones siempre deben derivarse a la mesa de metas jurisdiccional, quien a su vez le derivará al centro de gobierno, para poner en su conocimiento los motivos por los cuales se está solicitando los cambios de fecha o contenidos. Usted, como responsable de una meta, también podrá registrar restricciones cuando se detecte la imposibilidad de cumplir alguna meta intermedia en la fecha señalada. Para ello, ingrese a la meta de su interés. Diríjase a metas intermedias. Desde la meta intermedia, diríjase a restricciones. Seleccione agregar restricción. Defina la tipología para su creación. Complete los campos requeridos. En descripción, registre de forma clara el motivo por el cual usted está solicitando la reprogramación. Mencione el actor o actores involucrados. Si es pertinente, mencione el impacto que esto tiene en otras metas intermedias o en la consecución de la meta. En el campo Propuesta de tratamiento, mencione todas las metas intermedias relacionadas y la propuesta de sus nuevas fechas. En la pestaña Reporte de acciones, registre si usted tomó alguna acción frente a la restricción que está reportando. Esta se reflejará en el histórico para la consulta de los demás usuarios de la red de trabajo. Guarde. Ingrese nuevamente a la restricción que ha creado. Seleccione derivar a una instancia superior para enviarla a la agenda de temas que el centro de gobierno debe gestionar. Acepte.